¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, nuevamente les hablo de Fernando Alonso porque Fernando Alonso regresa a la competición en Arabia Saudita y bueno, el ULA-Neum Cross Country Rally promete ser representativo del próximo Dakar y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, el próximo domingo 5 de enero Fernando Alonso afronta el que posiblemente sea el mayor reto de su carrera deportiva hasta estas fechas, el Rally Dakar El español emparejado con Marcoma a bordo de un Toyota Hilux 4x4 ha iniciado bastante tarde la presentación del evento motivo por el cual intenta sumar tantos kilómetros como sea posible y que ahora tiene su próximo paso en un rally nacional de Arabia Saudita y bueno, concretamente en ULA-Neum, disputado entre la localidad de este Aula y Neum junto al Golfo de Aqaba donde el gobierno de Arabia Saudita pretende construir una ciudad turística donde solo había desierto y que a su vez pretende convertirse en una ciudad referente a lo que tecnología se refiere Bueno, según la organización no es otra que la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo la cual está bajo el amparo del príncipe Khalid Bin Sultan Ad Abdullah Al Faisal con amplio bagaje en el automovilismo el rally será totalmente representativo de lo que los pilotos se encontrarán en la primera edición del Rally Dakar organizada en Arabia Saudita motivo por el cual el español Fernando Alonso, oriundo de Asturias ha priorizado su presencia por delante de otros eventos celebrados recientemente como la Baja Portugal donde participó el también español Nani Roma o la Paris 400 en Sudáfrica donde estuvo presente el sudafricano Giniel de Villiers junto a Alex Haro y bueno, Alonso que ya participó en una prueba del campeonato sudafricano rally y más recientemente en el Rally Marruecos llega en caliente tras estar probando con el Toyota Hilux de forma paralela a la disputa al Rally España y bueno, la prueba comienza este mismo martes 5 con un pequeño prólogo y tendrá su continuidad durante el miércoles, jueves y viernes cuando finalmente llegue a Neom donde se disputará la última etapa del que es el tercer rally de los 5 que consta el Saudi de ese Rally Championship y que a diferencia de los otros 4 difere ligeramente del formato baja bueno nada menos que van a haber 62 vehículos que van a tomar la salida de esta prueba en la que especialmente en los locales con Yased Al-Rají al volante de un Toyota Hilux como máximo favorito pero sin olvidar al Casimi con un Peugeot 2008 o a Yassin Bin Seaidan con uno de los Mini de X-Raid además del propio Fernando Alonso con uno de los Toyota Hilux oficiales y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chau